Hola como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien Bueno brudas de corazón azul, gracias mi 042 por esta rola que nos acabas de poner Muy bonita, muy chida, muy primaveral la verdad Yo también vengo así como que muy primaveral, la verdad hizo mucho calor el día de hoy acá Ahí veníamos con mi 042 con las mochilas y todo para venir a hacerles este video Y si estaba, está sabroso el calorcito, yo creo que por las lluvias, el vapor ahorita pareciera como que Veníamos en esos baños de vapor que hay, pero bueno mi banda azul, deseamos que se encuentren muy bien La verdad les mandamos un gran saludo a todos mis brudas de corazón azul Estamos contentos porque ya empieza a haber movimientos en nuestra máquina cementera Ya hay planes, ya hubo información un poco más real, todavía no precisa porque todo puede suceder Pero por ejemplo ya se empezaron a hacer ahorita los primeros estudios médicos a nuestros jugadores Lo están haciendo de manera grupal, de manera pausada Para seguir el protocolo sugerido por salubridad y por parte de nuestros médicos que tiene nuestro club deportivo Cruz Azul Y yo creo que para que todo salga de manera precisa y bien, creo que aparte señores Ya se habló, ya se escuchó un poco más de los planes que tiene nuestro equipo Cruz Azul Para la apertura 2020, referente a la compra, a las bajas, quienes van a renovar contrato, quienes no Recordemos por ahí que siempre platicábamos mucho lo de este Chuy Corona Cuando le estaba regando que tenía contrato todavía hasta mediados de este mes Y es uno de los que ya retomó, o sea ya firmó su contrato para continuar un año más Y eso, se tocó el tema, se tocó el tema también de los jugadores que están como préstamos en otros equipos Cuál va a ser su situación y también de los posibles fichajes y compras que pueda tener nuestro equipo Cruz Azul Antes de la apertura 2020 Fíjense, este, vamos a leer este comunicado que nos hizo favor aquí mi 042 Está muy completo Dice, la máquina cementera tiene ya en mente el torneo de la apertura 2020 Y bien no hay fecha para el comienzo de la nueva temporada Pero la planificación para esta competencia se sigue gestando Y hay una decisión ya tomada que es la de no buscar refuerzos Para comenzar las primeras prácticas grupales Abrieron una ventana o hicieron un paréntesis después de esta plática Porque si hay por ahí dos posiciones que dijo este Roberto Dante Ziboldi Que le gustaría en un momento dado si llegara a ver la posibilidad económica De un lateral izquierdo y de un mediocampista Habló referente a esas dos posiciones Que según él, azulatir Fue lo que pudiera sumar más a nuestro equipo Cruz Azul Con referente a lo que hizo en la clausura 2020 Bueno, vamos a continuar Y luego dice Si bien algunos nombres han sonado en la órbita de la máquina cementera Todo indica que desde la directiva deportiva de Cruz Azul Que encabeza Jaime Ordiales La opción de no fichar es una de las que se va a tomar Ante las circunstancias económicas que deja el coronavirus Se tomó la decisión de no apostar por falta de lana Luego dice Comentaron O sea, ellos quieren mantener al plantel Recordemos Que antes de terminar la clausura 2020 Lo platicábamos mucha banda azul en los en vivo Teníamos equipo bueno como titular Y teníamos jugadores en la banca Muy efectivos, muy buenos Y conversábamos mucho y decíamos que teníamos Y podíamos sacar hasta dos equipos buenos Si queríamos Con la banca que siempre se veía Que tenía nuestro equipo Cruz Azul Al momento de un partido Bueno, dice Otra de las grandes apuestas De la máquina cementera Es la recuperación de sus jugadores lesionados Como Caraglio y Oshimario Tun Quienes por problemas de lesión Se perdieron gran parte de la última temporada Y esperan contar de lleno Para los planes del entrenador del equipo Roberto Dantes y Boldi Sin duda serán días de cuidado En lo financiero Y en lo de salud Para el equipo que espera darle continuidad A lo que se estaba mostrando De buena manera en la clausura 2020 Donde terminó siendo El líder general, señores Fíjense Fue una parte Ahora Terminaron diciendo Que Si llegaran a ver algunos movimientos O También nos explicaron Los movimientos que ya hubieron Serían los siguientes Bueno Vamos a empezar primero Con las renovaciones Dice Según los datos Entregados por el club deportivo Los únicos jugadores Que terminaban contrato A mediados del 2020 En la máquina cementera Era Julio César Domínguez José de Jesús Corona Y Misael Domínguez El Cata Renovó Hasta el 2023 Bueno Esto Muchos brothers Nos lo estuvieron preguntando En el en vivo Que tuvimos el fin de semana Según esto El Cata Pues ya renovó Hasta el 2023 Chuy Corona Hasta el 2021 O sea un año más Y Misael En teoría Renovó El día Que hicieron uso De la opción de compra Por él Hoy la prioridad Es renovar Es renovar también A Roberto Dante Siboldi Que termina contrato A fines de junio Quien actualmente O sea el día Ya el día de hoy Ya lo renovó Y luego dice ¿Cómo están los préstamos? Son seis los jugadores Cedidos A otros clubes Esto es Una probabilidad No está confirmado En la actualidad Y ninguno Volverá En la actualidad Y según La máquina cementera Stephen Ustaquio Probablemente Se vaya A Pacos De Ferreira Y todo indica Que se quedará En Portugal Paul Fernández Será comprado Por Boca Juniors Antonio Sánchez Y Martín Zúñiga Intentarán Quedarse En Leones Negros Y Zelaya De la Liga De Expansión Walter Montoya Sigue en el Racing Y nada quiere menos Que regresar a Cruz Azul Y Brian Angulo Tiene contrato vigente Con Xolos Eso es referente Referente a los préstamos Ahora Posibles bajas Por ahora ninguna Todo el plantel Tiene contrato vigente Y en teoría Y en En la máquina azul Planean retener A todos sus jugadores En ¿En qué? En concordancia Con las posibles Saltas Solo buscarían Fichar jugadores En caso De que algún jugador Desea aceptar Oferta A otro club O sea Si hay algún jugador Que la verdad Le llegue una muy buena Propuesta No lo van a detener También Digo Ojalá no sea El Cabecita Rodríguez La verdad Creo que tenemos Jugadores muy valiosos Que son bujías Son parte clave En el motor De la máquina Cementera Y ojalá Esos jugadores Se queden Dentro del once titular Que estamos planeando ¿Cuáles serían Las posibles Contrataciones Si llegaran A verlas? Pues dijo Roberto Dantes Y Boldi Un lateral izquierdo Y un mediocampista Bueno mi banda azul ¿Qué opinas De esta información Que ya Ya se dio De estos planes Que tiene Para la apertura Dos mil veinte En nuestro equipo Curio Azul Coméntame ¿Te laten? ¿No te laten? Yo en lo particular Les puedo decir Que cuando estábamos Ahorita en la clausura En la dos mil veinte En que quedamos como líderes A mí me gustó mucho El once que teníamos Me gustaba también La respuesta Que tenía la banca Cuando entraba Y creo que no habría necesidad Yo creo que Se debería de trabajar más En que se queden Los buenos jugadores Los que realmente Hicieron el cambio En nuestra máquina Cruz Azul Quienes ya se habían acoplado Que eso es algo Muy difícil Porque recuerden que Llegábamos 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 Y no teníamos gol Teníamos muy buena defensiva Y después De un buen rato De muchas fallas Allá arriba Nuestra defensa Entraba en un Completo descontrol O desánimo Y luego nos metían Goles de primaria ¿No? Esperemos que todo esto Se supere Esperemos que las piezas Importantes De nuestro equipo Curio Azul Se queden Yo preferiría Que trabajaran En que se quedaran Esos jugadores Que realmente Hacen la diferencia En la media cancha En la delantera Porque creo que En la defensa Si la teníamos Ya un poquito Más acoplada Aunque a veces Cuando entraba La desesperación Como fue El inicio del torneo Creo que Ahí entraba Una desesperación Por parte de ellos Se desconcentraban Y eran cuando Venían esos errores Que a muchos De nosotros Pues nos sacaban De onda Porque Parecían Errores de primaria No incluso Los errores Que cometió El Chuy Corona Pero bueno Eso ya quedó atrás La verdad Mostraron Un gran carácter Un gran profesionalismo Y creo que Cerramos perfectamente Señores La clausura 2020 Como líderes Y eso habla bien De nuestro equipo Curio Azul Y de Roberto De Roberto Dante Siboli Bueno mi banda azul Denme chance De mandar unos saluditos Así rapidito Para banda Que siempre está apoyando Nuestro equipo Curio Azul Y voy a mandar saludos Señores Para Leonardo Mora Para André Blancarte Para Felipe Aguilar Para Pepe Molina Señores Apóyame en su canal Es un brother azul Que toca la guitarra Y canta baladas Para Marco García Para el Muñeco Azul Para Paco Piñón Para el Loco Azul Para Esteban Cano Para toda la banda azul De Michoacán Para Jorge Andrés Antonio Lorenzo Cabrera Para todos mis brothers De Acapulco Guerrero También para Gerardo Zamora Para Concepción Granados Todos ellos brothers De Corazón Azul Que siempre están apoyando A nuestro gran equipo Curio Azul Bueno mi banda Voy a esperar Tus comentarios Tus opiniones Referente a eso Que platicamos ahorita Esperemos que Si hay cambio Sea para bien Hay que cuidar mucho A los jugadores Que hicieron El cambio Y la diferencia De nuestro equipo Curio Azul En la clausura 2020 Los que realmente La verdad Se acoplaron muy bien Hicieron equipo Con el equipo Y lograron dejar Al equipo Lástima Antes de esta pandemia Como líderes generales Creo que eso habla muy bien De que tenemos Con que Hay que trabajar en ello Antes de pensar En traer otros jugadores Que a lo mejor Van a hacer inversiones Que no nos van a llevar A nada Humilde opinión Pero voy a esperar La tuya Mi 042 Si tienes lista La rola Échatela Y como siempre Brothers No me despido Diciéndoles adiós Sino hasta la próxima Diciéndoles adiós